hola qué tal bienvenidos de vuelta a este juguemos a daga rampa v3 estamos en medio del mundo virtual a la mitad acaba mío de tirar la señal que nos sirve como puente y vamos a investigar secreto si no me recuerdo tenemos que ir al salón creo no estoy seguro otra vez más guanta y kato van a checar los horarios de la mansión y el techo yo iré al salón dice kokichi entonces entonces la pareja singular o triste su mugi y su ichi va a ir a buscar de manera plana el comedor y la cocina lo siento su ichi es mi culpa que estén pues emparejado de manera plana conmigo pero todo el mundo sabe que en la pareja plana es solamente simplemente peligroso o planamente peligroso no sé qué te refieres con es guanta debe irse ahora está suficientemente fría afuera entonces ten cuidado no debería deberías venir de vuelta para calentar gracias pero guanta está bien guanta no es suficientemente inteligente para enfermarse hay que no es suficientemente inteligente para el debería no debería intentar salvar a todo mundo solamente pensaremos en sí mismos gracias ok deja de paremos en la plática divertida y vayamos de vuelta a buscar el secreto del mundo exterior pero no tenemos no sabemos que nos está esperando así que tenemos que ser muy precavidos ok ok empezaré a buscar si quiero apresurarme para encontrar el secreto del mundo exterior para que podamos regresar quiero regresar a mi cuerpo real a estos avatares no están tan mal sabes a estos avatares sólo bromeo es una broma sólo bromeo voy a checar el techo entonces no se retrasen gonta va a ir ahora también su ichi su ichi deberemos ir también ok vamos qué reloj tan extraño este es el estilo que le gusta a mí no no puede ser este mundo era originalmente creado por monocomo entonces checaré el comedor puedes por favor checar la cocina su ichi ok la cocina está ahí la cocina sé que debo estar buscando el secreto que está fuera de este mundo del mundo exterior pero qué es un objeto algo completamente diferente supongo que buscar en todos lados y ver si hay algo sospechoso busquen todos los pequeños espacios de la cocina pero ya busqué en todos lados y no encontré nada sospechoso tal vez me perdí algo buscar una vez más pero fue una pérdida de tiempo no encontré nada ya pasó un tiempo pero no puedo encontrar nada si no encontraron nada después de todo esto no puede estar en la cocina que debería ser ahora buscar en algún lado más cómo te fue en la búsqueda su ichi no encontré nada qué tal tú igual cheque todas las esquinas pero no encontré nada estoy empezando a preguntarme si hay algo de escondido aquí de verdad o solamente monocomo no estaba mentiendo la forma que monocomo estaba hablando en era en verdad sospechosa bueno monocomo preparaste algún tipo de carnada para nosotros o carnada sí por supuesto que lo hice ojo y toqué su curiosidad o moví su curiosidad entonces no tienen opciones para ir si queremos saber entonces definitivamente fue kokichi el que empezó a mover la conversación hacia esta posición pero por qué era eso o por cierto hay algo que me ha estado molestando algo te ha estado preocupando sí puedo que eso es sólo mi imaginación pero hay una pequeña ventana en el comedor tal vez hace 10 minutos mire a través de ella y me pareció haber visto mío viste a mío pero debe estar en la capilla así el puente se cayó así que no veremos de tener no no pude haber venido para acá cierto es por eso que pensé que sólo era mi imaginación pero debe pensé que debería decirlo no qué pasó ah qué qué fue ese sonido eso no como si algo se hubiera golpeado muy fuerte y vino de afuera pero sumugi vamos sí y cómo carga no hay nada en el pasillo de entrada algo afuera tal vez tal vez fue el sonido de algo que se cayó del techo pero la persona del techo es por ahora debemos ir a checar oh no qué eso era la voz de kibo eh pero lo escuché afuera pero sonaba muy cerca pero kibo debe estar en la capilla por qué de cualquier forma vamos afuera será más fácil verlo por nosotros cierto ya algo pasa debería ser gonta pero no estoy seguro oh su ichi y su mugi gonta viste a kibo cerca de aquí no gonta no lo vio ah no lo viste pero escuché su voz cerca entonces algo se cayó del techo escuchaste ese sonido fuerte cierto oh gonta escuchó un sonido pero gonta no vio nada eh qué puede significar escuché un sonido y la voz de kibo cercanas pero gonta no vio nada eh qué habrá pasado con kaito debe haber escuchado eso desde el techo eh ah era kaito entonces eh debería debería haber venido aquí inmediatamente qué está pasando hey su ichi qué significa esto eh qué ocurrencias tan extrañas ok mi talento es resolver misterios así que es lo que voy a hacer esto es lo que voy a hacer necesitamos encontrar eh por qué kibo gritó eh vamos a la capilla algo puede que haya pasado ahí sí tienes razón eh la capilla su ichi eh tiempo perfecto hay algo que puedas traer que sirva como un puente ah kibo está ahí entonces qué se fue qué fue ese grito que escuché antes ah debemos apresurarnos y encontrar algo para sustituir el puente sí tal vez podamos lograr llegar a tiempo ¿logar a tiempo? qué quieren decir qué pasó por qué están haciendo una escena kokichi no había nadie en el comedor así que vine a buscarlos ah parece que todo el mundo tiene problemas ahora que Mew tiró el puente este no es hora de estar riendo necesitamos encontrar un puente de repuesto oh el puente está eh ahí saben qué eh vengan ok vamos kokichi nos dijo así que ahora estoy preocupado eh ahora esperemos y vemos qué pasa ah ven eh la señal se quedó atrapada en esa piedra una vez es la misma que el tirón Mew cierto tiene razón se arrastró todo hasta este lugar se está moviendo izquierda a derecha como llegó ahí jeje déjenselo Gonta solamente tiene que llevar la señal ¿cierto? ah así es como se maneja esto regresamos a donde está todo el mundo está muy chistoso esto eh ¿ya regresaron? hey ahí están entonces Gonta entonces Gonta necesita poner esto encima del río ¿cierto? pero eh la madera es muy delgada ¿estará bien? ¿qué pasa si la la señal se rompe esta vez? eh puede estar muy delgada pero está hecha de madera muy gruesa entonces ¿puedes apurarte y poner el puente? ok lo entiendo ¿qué pasó? eh ¿por qué? ¿qué pasó ahí? lo explicaré después pero necesitamos salir en este momento ¿salir? eh ¿dónde está Mew? algo le pasó ¿qué quieres decir? no estamos seguros pero su avatar no se está moviendo tal vez algo pasó en el mundo real que está previniendo que se mueva esto se ve muy mal chicos ok eh vamos al salón y salgamos inmediatamente entonces fue Mew hey ¿dónde está Kaito? ah Kaito no lo sé corrí aquí tan rápido como pude no chequé el techo ni siquiera te encargaste de checar al el techo para traerlo eres más frío de lo que había pensado suichi apresurémonos ¿o le habrá pasado algo a Kaito también? ¿debería ir al techo o no? ah Maki ¿checaste el techo? no estaba ahí ¿no estaba ahí? nadie estaba en el techo intenté llamarle pero no había respuesta entonces ¿a dónde fue? probablemente se salió por sí mismo pero no te preocupes es suficientemente estúpido que eh es suficiente estúpido para morir pero sé que en verdad no moriría supongo que eso es verdad no tengo que preocuparme por él tengo que apresurarme y salir del juego tengo que checar a mí espere espere suichi solamente podemos salir una persona a la vez Gonta debe tener el siguiente turno entonces Gonta solo dice su nombre en el teléfono y alguien viene a traerlo ¿a quién le importa? solo hazlo Gonta ah Gonta desapareció así es como se ve cuando alguien se sale ah entonces los avatares desaparecen cuando salimos pero el avatar de Mew todavía está aquí y no se está moviendo ¿cierto? ¿qué significa? de cualquier forma apresurámonos y regresamos Sumugi Shirogane oh suichi ¿puedes salir antes que yo? estoy seguro que tu intuición de detectives está empezando ¿cierto? entonces sal no me gusta eso pero bueno espera ahora que estamos solos quiero decirte algo ¿qué pasa? en verdad fuiste muy útil eres muy útil entonces ¿qué te parece si dejas de pasarte con este tonto de Kaito y quieres y eres mi amigo en lugar de eso? quiero pensar que puedo ser útil para ti ¿sabes? puedo ayudarte a salvar a todos y tú quieres salvar a todos ¿cierto? suichi sejara ajá me evi... eh... bueno no me quisieron en su equipo como quiera decir me lanzó, me evitó pero no me voy a rendir tan fácilmente cuando encuentro a alguien que me cae bien o que me gusta haría lo que fuera para que me notaran aún tal vez estrangularlos ¿qué pasó? ah cuando abrí mis ojos pude ver solamente negro ya había salido el casco de mi cabeza estaba bloqueando mi visión cuando me di cuenta rápidamente alcancé para quitarme el casco y bueno lo quité pero cuando lo hice una... oh dios una vista causaba náuseas me estaba esperando ¿quién es? ¿quién es? ¿es mío? ¡ahhhh! el cuerpo frío y muerto de mí vive y deja de vivir en este mundo ánguido bueno, antes de empezar la investigación voy a continuar el video en la siguiente entrega ¿vale? cuídense mucho nos vemos después hasta luego ¡ahhhh! vamos a ver